Altanera, preciosa y orgullosa, que cantarán en el Palau San Yor... Bueno, que Palau, si ahora vamos a más sitios. Que cantarán en los conciertos... Sax, seguro. Pero que a lo mejor yo no canto sola, Aitana, o sea que... Bueno, qué tontería es esa. Tepeda tendrá que cantar solo si o si, porque el pobre se marcó en el disco. Hombre, se hizo un álbum en solitario, en su trayectoria de O.T. Es verdad, joder. ¿Qué ha dicho? Que se marcó un álbum en solitario en su trayectoria de O.T. Yo creo que cantaré la vikina. Yo creo que canto a Isos, la verdad. Yo creo que también. Voy a tener una ilusión estar en el Palau y de repente ir... Bueno, que en realidad no sé si va a ser así, porque los arreglos son todos diferentes, porque vamos con música directa. Sí, claro, vas a oír. Chao. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. ¡Qué polla! Es que chica es... ¡Qué muy bonito esto! ¿Tira, tira? ¿Tú nunca has visto un concierto en directo de O.T.? Tira, para tu casa, de verdad. ¿Tire algo, por favor? ¿Visteis la cara de todos de ellos? Los vi muy felices. Yo las vi más felices que nunca. En esta cara las he visto muy bien. a lo mejor era porque luego nos vamos de fiesta y tienen firmas todos estos días es que son superamigos ahora, nos van a tener a nosotros un desplazo vamos a ser los raros del grupo, los que llegaron tarde los que llegaron tarde nos van a hacer, no sé bullying, el vacío están deseando que salgamos qué tontería de fiesta, de confis y yo saldré y no me han enterado de nada los dos sillas nos ven todo y si te estuviera afuera, ¿qué haría? yo me esperaría en una silla a que saliera tienes toda la pinta gala 9 gala 10 gala 11 gala 12 gala Eurovisión o sea, 5 galas desde que nos vemos a nuestra familia ¿qué tal Alfred y Emaya? están en ello ¿ahora? ya está en la rueda de trecha estaba viéndolo pero la he visto aquí y yo digo, ¿qué le pasa? a esta mujer ¿a mí? sí, pensaba que no estabas bien lo de ayer no lo vamos a ver, ¿no? no, lo veremos cuando tengamos un momento a lo mejor es que Manu está enfermo ¿Manu viene hoy? no, me acaba de llamar, está hecha una braga está hecha polvo tiene un gripazo es que hay un virus de gripe que es bastante jodido guau, qué puta me ha dicho, es que nunca he estado tan mal mira, los sobrevisivos ¿qué tal? qué guapos qué guapos ¿qué tal? contadnos cosas que pasan cosas que pasan entrevistas, cosas ¿a dónde? sí, se ha cambiado de ropa ah, vale pero ¿todo bien? sí, todo súper bien cuando vienen con información del exterior se les nota, hostia cuando vienen como del exterior, ¿sabes? ya, es como que ahora nosotros le estamos aquí como se les cambia la cara, tío no tenemos ni idea ya oficialmente, no te sobra que no tenemos ni idea ya joder de la vida a comer, la llama mi madre muertas de hambre bueno, yo como y me voy a la ducha porque si no, algo se me haría ya eres la única que no se ha duchado ¿eh? eres la única que no se ha duchado todavía sí, porque me empecé a motivar no, 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 no no quiero excusas cerda mierda me he quemado ala, loca, perdida ¿lo veis? es que se pone morena antes de que llegue el verano sí, morena no se ha puesto gambita es que sí, que sí que estás quemado qué guapa ¿en serio? ¿qué tal? qué onda bueno, pues muy bien la verdad preguntándonos todos o sea, detalladamente primero hemos estado como una hora con los medios en plan nos iban haciendo entrevistas y así y luego ya ha empezado lo que es la roberto entrevistas individuales bueno, hemos tenido también que hacer como una de esto en inglés que lo he pasado fatal sí, yo, pero yo he dicho bueno, por favor pero yo he tenido que decir hello, we are Amaya y Alfred and we will represent Spain with our song in Lisbon ¿no os han dicho nada de nosotras? en plan ¿qué tal? ¿habéis dejado a vuestras compañeras en? ¿qué le han dicho? sí, bueno que qué opinábamos sobre las otras canciones finalistas y yo he definido que la tuya tenía mucha luz y que cuando te juntabas con Anna Ward se producía de luz a fuego joder, qué bonito de verdad estamos muy enganchados bueno bueno ahora no estás como que con la sensación de que no hemos ido a ningún sitio que llevamos a mí eso me pasa cuando vinimos de Navidad sí igual es como que lo recuerdo y eso acaba de pasar no sé es súper raro esto es guay me hubiera encantado acompañarles de verdad porque no nos han dejado salir y a mí a las nueve y media me hubiera dado lo mismo levantando sí, pero a mí está bien reparto de temas último de la gala final y último de Operación Triunfo 2017 antes de nada dejar claro que todas estas canciones las habéis escogido vosotros estaban en vuestras listas o nos hemos puesto de acuerdo en ellas y al final vosotros habéis decidido primero de todo vamos a abrir la gala con una canción de 1967 y es una adaptación de un tema de Adamo la canción es Mi gran noche de Rafael pero lo mejor de todo es que la vais a cantar con él Rafael va a venir y va a abrir la gala con vosotros lo que oye temas de finalistas una canción de 2004 de M-Clan del LP Sopa Fría que se titula Miedo para Amaya la vas a cantar piano y voz un tema de 2014 de Sia Chandelier para Aitana la versión que tú quieres esa misma mente gracias hay una versión concreta sí esa acústica la que hizo en el casting sí muy chula un tema que estrenó Rihanna en el 2007 y luego versionó en el 2009 Jamie Coulomb Don't Stop The Music para Alfred con su buen solo de trombón qué guay no te lo esperabas no no te esperabas hay que tocar el trombón mucho menos para nada tema de 2017 de Malú Invisible para Miriam tampoco te lo esperabas bien menos mal y por último un tema de 1934 de Carlos Gardel Volver Guitarra y Bandoneón y un poquito de tango para Ana os recuerdo que tendréis que cantar también prepararos Starman Bang Bang George on my mind no te pude retener y cómo te atreves de la Gala 0 pero ¿se pasarán que los pases esas? sí, se pasarán claro ¡Hala! todas tenéis que preparar las tres canciones Mi Gran Noche la canción que os acabamos de entregar nueva y la de la Gala 0 si queréis podemos hablar un poco de ayer contándoos un poco cómo sentisteis ¿qué tal Miriam? ¿no estabas muy contenta ayer? no, no me quedé muy contenta sí que estaba metida igualmente porque porque como ya me dejó llevar y realmente estoy muy metida en lo que estoy contando sé que estaba pero pero me hubiese gustado estar más yo te vi estupenda en las dos canciones yo se lo dije se lo dije ayer en el chat se lo dije que es increíble que ella ha conseguido que sus emociones traspasen la pantalla y una cosa que veremos el jueves en la clase es cómo empezamos y cómo acabamos y ahí vas a flipar Amaya ¿qué tal? bien yo yo estaba estaba nerviosa ¿sí? yo yo me sentí como si estuvieras desconcentrada bueno desconcentrada tampoco estaba como nerviosa y emocionada pero o sea yo yo me lo pasé bien es que yo me acuerdo que arriba le dije guau estás como cuando cuando si tú y of the stars que estaba estaba muy nerviosa cuando íbamos a cantar bueno yo también pero yo le veía pero yo sí sentí yo sí sentí mucho la conexión emocional en las 50 veces que cantaste sí 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 pero pero es verdad en la tuya que lo habíamos habíamos interpretativamente habíamos llegado a cosas mucho más profundas aquí ¿no? sí sí yo creo que para esta semana hay que traerla a Maya que ha nacido para hacer historia pero es que su canción lo que dice es muy bonito miedo tiene que ser lo mejor que se ha hecho jamás nunca en ningún sitio ¿qué tal tú Alfred? ¿cómo te sentiste? pues en en la mía me sentí súper bien o sea fue un 10 perfecto creo que fue es que me sentí como como si estuviera haciendo un concierto yo me sentía te lo dije yo me sentía en un concierto de Leiva te lo juro no por lo que sentía por la energía que transmite él ¿sabes? de la fuerza de la gente cómo la levantaste cómo estabas tú ahí tan tan tranquilo viviendo además me encantó porque la gente empezó a cantarla todo el mundo empezó a cantar la canción y dije guau ¿cómo estáis vosotros después de todo? estamos muy felices estoy súper contenta pero estamos súper cansados y todavía yo no lo he asimilado estoy como flipando un poco en Eurovisión hay que sorprender con tres minutos y contar algo nuevo y una historia de amor así tan bonita no se ha contado nunca entonces es algo que puede sorprender mucho a la gente decir ¡qué bonito! bueno Aitana ¿qué tal? yo después de salir de mi actuación estaba rara yo entonces le dije Ana es que no sé si me ha salido bien y me dijo Ana sí que te ha salido bien y fue como que en ese momento sentí vale pues quizás no sé si me ha salido bien o no pero como me he sentido tan dentro pues yo me he sentido muy bien entonces estaba feliz para mí fue tu mejor actuación de la historia de este concurso sí claro te has encontrado tu conexión con el escenario y es echarle garra que te importe tienes una fuerza una rabia de repente que te sale ¿qué es? o sea fue espectacular nunca dejes de de hacer lo que has conseguido que te importe porque no eras feliz cuando venías aquí los martes y que he hecho pues he cantado y me ha dado igual no eras feliz estabas mal eso no lo puedes volver a hacer y Ana ¿qué tal ayer? muy bien yo te vi al principio dije ¡ay! no está conectada Laura me dijo que me había visto desconcentrada pero soy yo solo al principio y luego enseguida dije ya está ¿y sabes por qué? porque tú eres una gran actriz necesitas acción entonces cuando viste el simbolodote y fuiste hacia allá tu mirada cambió ¿cómo estáis? pues mira para ponerme un piso es que me lo voy a pasar con este tema esta semana ¿mal? sí ¿te apañarás? ¿la has cogido tú? yo mira no mal de emoción ah ¿no? es que me lo voy a pasar con el alma aferrada A un dulce recuerdo que lloro otra vez Es que es muy bonita De el casting final a la final Para cerrar el círculo Es muy raro Vamos en directo Con el bandoneón y la guitarra Uy, qué guay No me puedo creer Vale, Georgia Georgia, my sweet Georgia Georgia, Georgia Para ti, ¿qué es Georgia? ¿Quién es? Quería estar en directo Quería bailar Quería cantar algo de mi cosecha De ti Que hable un poco de ti también Yes, es una amiga mía ¿Sí? Sí Fíjate lo que te voy a decir La canción habla sobre una persona y un lugar que es lo mismo Yo creo que también aquí tienes una persona que es un lugar Sí Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Y siempre habrá una canción que me llevará a Georgia en mi cabeza No va a haber una canción siempre que te va a hacer venir aquí Claro, es que le das todo, tú Es que mola tanto, Ana Claro, porque le das la vida Dentro de un año, cuando escuches, ¿qué canción dirás? Me he ido al pasado Sí ¿Cuál? Bueno, muchas Muchas ¿Alguna en especial? Serio de los stars Yo ya tengo nostalgia y no me he ido Y no te ha sido todavía y ya estás nostálgica Y no te ha sido Y es lo pudo peor Ya Porque te lo juro, ¿eh? Y lo miro todo ya como... Ya te estás despidiendo de todo Just an old sweet song Keep Georgia on my mind Guay Que recuerdos Y voy a necesitar un psicólogo cuando salga aquí, seguro Y lo digo abiertamente Y animo a que todo el mundo cree si tu psicólogo en su vida lo tenga Pues sí Porque no me parece nada Esperad que nos vaya yo también, ¿eh? Porque vamos, o sea, esto es un meneo para todos, ¿eh? De repente es que guay ¿Te imaginas aquí con otros alumnos diferentes? No Hostia, yo se lo comentaba a los Javis Hoy en clase les decía Siento esto O sea, me decía Imagínate que vienes Y de repente nosotros seguimos aquí Y le dije, no, ustedes no Que pongan a otro Ustedes son los nuestros Son míos Que es una tontería, ¿no? Pero yo les decía No sé si podría haber el 24 horas de gente en mi casa Muy guay Pero ahora vamos a escuchar un poco la melodía, ¿vale? Porque haces un poco lo que te da la gana Aunque tú tengas 300.000 ideas musicales por minuto Es como Mantén una Y luego de esa Le haces las variaciones que más O sea, las que tú creas que son las mejores Hablábamos con Noemí, ¿no? Y le decíamos el otro día Cuando salimos del seminario Digo, si algún día se hace otra edición O lo que sea Cuenten con nosotros Para lo que necesiten Si ir a un casting A saludar a la gente O venir a la academia O Miriam quiere venir de jurado O cualquier cosa Cuenten con nosotros Y es como un poco eso Me imagino a lo mejor Viniendo aquí Un día Y el mirar de las estrellas Ya no soy yo Las estrellas son los que estén aquí Y me mirarán con indiferencia Porque yo solo estaré Media hora Yo no sé cómo no me voy a Cómo me voy a cantar esto De la serenidad, te lo digo de verdad Porque lo estás planteando muy bien Vaya vozarrón estás echando, amiga Gracias Es que y todo hoy martes Y fíjate que de armónicos te salen Tenemos dos No te puede retener Y invisible Páscoa invisible Es Miriam contando una cosa Que no se suele contar Que es que cuando estás en este punto También puedes estar harto ¿Qué quieres tú contar? O sea que esto ya lo tratarás con los Javis Pero para que me haga a mí una banjadilla Lo que yo haya podido pasar de mal ¿Sí? En todo este concurso En plan la presión que hemos tenido todos De mal, ¿eh? Porque de buena me ha ido mucho Hay que jugar Estar destruida Sí, a romperse todo el mundo Destruida Acabar y decir O sea, no puedo más O sea, contar esa parte de ti Que no puede más Que es el final No es un final feliz Tan solo es un final Blanco y azul Aprender a volar Ser invisible O sea, estoy aquí Ahora En una final Que ya está Que no, ¿sabes? Es como Ah, I'm gonna swim From the chandelier From the chandelier En plan Voy a Voy a pasármelo bien Voy a columpiarme Y voy a sentir lo que sienta Voy a vivir como si mañana no existiera Porque no quiero que esto se acabe Me da miedo Muchísimo miedo Perder el contacto Que ya nada Sea lo mismo Porque al final Es que estamos aquí 24 horas Durante tres meses Llevamos En una semana Ya no estamos aquí Es que parece mentira Es recta final Hoy empieza la recta final En cinco días Es que quiero sentirla Pero es que quiero llegar a la estrella Y decir Dios Yo creo que es de las pocas cosas en tu vida Que puedes decir Es que esto sí que solo pasa Una vez En la vida Lo que veo es Es el final de una de las experiencias Más bonitas de mi vida Y tengo una relación Muy especial con alguien Y tengo miedo Cuando salga de aquí No sea lo mismo Por H o por B Yo creo Que la tienes que cantar Como si Estuvieras sola en tu habitación Y ya hubieras vuelto a tu casa Pienso y digo Y me veo con cuatro años Diciendo Quiero estar ahí Y me veo aquí Y digo En mi vida Hubiese imaginado Que hubiese conseguido todo eso Y hubiese llegado hasta aquí Te alegro tanto O sea No entiendo nada No entiendo nada De lo que ha pasado Es espectacular O sea Tú has encontrado un tesoro Viniendo aquí Pero es que todo lo que he aprendido Ha sido por vosotros Bueno Por todos los profes Pero interpretativamente Ha sido por vosotros Yo creo que hubo un momento Que ya supe sentirlo mucho más Y esta canción Y esta canción Me meto mucho En lo que os he contado Y encima me voy a esa noche Y sé que lo viviré todavía más Porque sé que va a ser No sé Va a ser J, te voy a echar mucho de menos Desde ahí Concéntrate Miedo De quererte Sin quererlo De encontrarte De repente De no verte Nunca más Sigo ¿Quieres parar? Es que no puedo Que no Que no Me parece que tienes que llenar De rabia Todos los miedos Claro Pero es que De fuerza Y de O sea Creo que A esta persona La han dejado Sola por primera vez Y lleva Saludando a los amigos ¿Qué tal? ¿Todo bien? Haciendo que no pasa nada Y cuando se queda sola Se rompe la camisa Se queda en tetas ¿Sabes? Se quita la coleta Y abre el piano Y dice ¡Pfff! ¡Talla! Yo creo Que aquí dentro He crecido Como Como artista quizás Pero sobre todo Como persona Viviríamos un mundo Muy bonito Si hubiera muchas Zaitanas Y muchos Javis Bueno Yo según el día ¿Qué? Amaya ¿Me das mi sudadera Para lavarla? ¡Pero ahora! Sí Te voy a poner la lavadora Vale ¿Pero puedes no mirarme Armarios? No voy a mirar tu armario Voy a poner la lavadora Voy, voy Pero por favor Porque supongo que la tendrás ahí Toda engañida Me da igual No voy a ver nada Que no haya visto antes Por favor No lo mires Sí, ya lo vi mil veces Pero que me da igual Miriam Por favor Que me incomoda muchísimo Amaya Me había visto 70.000 veces Por favor ¿Vas a abrir la habitación? No ¿Cómo que no? No todavía Por favor Martí Es que me duele mucho la cabeza No es broma En serio No te lo estoy diciendo de broma En serio Miriam No sabes dónde está ¿Verdad? ¿Por qué no me sacará? Mira, lo de abajo está doblado Ahora lo pregunto Se te va a dormir En serio Me encuentro mal Ahora lo pregunto Que la veje aquí abajo Es tu armario No, Martí No, no lo mire Madre mía Qué vergüenza Miriam, toma Gracias Martí Toma Vale Deja, deja así Voy a lavarla Mira cómo la he cogido Está toda sudada De hace 7 días Martí, por favor No De hace 7 días Ven, ven Vamos con Martí Aitana Martí Ahora fuera de Martí Martí Fuera de ver Te voy a buscar la cabeza Podéis abrir la habitación Por favor Por favor Solo voy yo si queréis Es que No tenemos en la cabeza Desde hace 3 meses Bueno Martí Martí Por favor Martí ¿Puedes preguntarlo? En serio Que me duele de verdad Quédate un poco con nosotras Es que no puedo Aquí, por favor Un poco Martí Por favor Martí No, no, pero que no lo digo de droga Martí Por favor Veas un abrazo Venga Oye Ahora lo pregunto ¿Puedes preguntarme? ¿Puedes no escupirme? Cuando hablo Gracias Adiós ¿Te puedo pisar la coleta? Ay Qué tonta ¿Puedo? Música CC por Antarctica Films Argentina